¡Hola! ¿Qué tal mi gente linda de YouTube? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien. El día de hoy me vine a visitar la tienda de telas más grande del país y se trata de la tienda de moda telas, ubicada en Avenida 2 Poniente número 304 en el centro de la ciudad de Puebla. Y me los traje para que hagamos este recorrido por la tienda. Así que si quieren ver el video, acompáñenme y comencemos. Aquí ya vengo entrando a la tienda y me vine a grabarles toda esta área donde se encuentran todas estas telas. Y aquí les voy a mostrar una por una para que ustedes puedan apreciarlas y también les voy a estar dando el precio y el nombre de cada tela. Vean aquí les estoy mostrando ahorita estas telas. Que aquí su nombre es Pamela Stretch y cuesta el metro 69 pesos y hay en estos colores, en color hueso, en color blanco, en este rosa pastel, en color vino. Aquí vamos a encontrar un gran surtido de estas telas. Vean también aquí en la parte de atrás hay más colores. Y aquí les muestro esta otra que se llama Lino Náutica. Que el metro de esta tela se encuentra en 59 pesos el metro. Y también vamos a encontrar gran variedad de colores. Aquí están divididos las telas. Por ejemplo estas, hay toda esta variedad de colores. Y es lo que me gusta de venir a esta tienda porque aquí vas a encontrar gran gran variedad y bastante surtido de estas telas. Casi todo el año está así de surtida la tienda. Vean aquí están otra tela que ahí les muestro el nombre. Y esta tela está en 69 pesos el metro. Es así como satinada. Y vean los colores también hay bastantes colores. Hay para escoger los colores. Aquí les muestro otra. Ahí les pongo el nombre de la tela. Es muy parecida a la anterior. Y cuesta el metro 69 pesos. Y hay todos estos colores. Ahorita en la tienda. Vean ahí se las muestro. Ahí está el nombre de la tela y el precio. En 69 pesos únicamente. Es lo que cuesta el metro de esta tela. Vean esta se llama raso satín. Y el metro está en 39.99 centavos. El metro. Todas estas telas que les estoy mostrando. Son muy parecidas todas. Y va variando únicamente el precio. Y también el nombre. Aquí les muestro otra que se llama raso italia. Y esta cuesta 49 pesos el metro. Y como pueden darse cuenta. Todas son muy parecidas. Aquí nada más varía el precio. Y el nombre. Vean hay todos estos colores. Hay muchos colores para esta temporada. Es lo que estoy viendo. Que hay colores primaverales. Vean esta otra tela. Chantuk. En 39 pesos. Esta tiene un descuento. Porque anteriormente el metro costaba 59 pesos. Ahorita está en descuento. A tan solo 39 pesos el metro. Y aquí está otra que se llama velvet satín. Aquí les muestro otra. Esta se llama tafeta tornasol stretch. En 79 pesos el metro. Es un poquito más cara. De todas las que les he mostrado. Esta tela es un poquito más cara. Y los colores. Hay también bastantes colores para escoger. Aquí está este color negro. Que no puede faltar. Que es un color básico. Y aquí les muestro otra. Esta se llama milan liso. En 79 pesos el metro. Así que si ustedes andan en busca de comprar telas. De diferentes estilos. Diferentes colores. Yo les recomiendo visitar esta tienda de moda telas. Aquí en la ciudad de Puebla. Porque está bastante surtida la tienda. Y aquí seguramente van a encontrar lo que ustedes buscan. Este es un video para que ustedes se den una idea. De cómo es que está la tienda. De qué telas nos ofrece. Y la variedad de colores. Y de precios. Porque también en esta tienda. Vamos a encontrar telas bastante económicas. Y hay algunas que sí se elevan un poco. Pero creo yo que siguen estando en un buen precio. Vean por ejemplo esta tela. Se llama tergal. Y vean los colores. De esta tela. Vamos a encontrar ahorita muchos colores de primavera. Como les digo. Como les cuento. El rosa no puede faltar. El azul rey. El azul pastel. El rosa bajito. Y también la atención aquí en esta tienda. Es bastante ordenada. Bastante eficiente. Porque algunas de mis seguidoras me comentaban anteriormente con estos videos que he subido de esta tienda. Que la atención no era muy buena. Pero la verdad que esta tienda está bastante ordenada. Aquí te tienes que formar en una fila para que te atiendan. Y para pagar también hay una fila. Está bastante ordenada la tienda. Y la atención es muy buena. Te atienden con bastante amabilidad. Y rapidez también. A pesar de que la tienda es bastante visitada. Y siempre tiene bastantes clientes. Vean esta tienda. Esta tela se llama Popelina. En 79 pesos el metro. Es Popelina Stretch. Para todas las personas también que hacen manualidades. Aquí van a encontrar. Pues gran variedad de telas. Para todas estas manualidades. Crepe Gotch. En 54 pesos el metro. Vean ahí en color rojo. En color azul. En color rosa. En color morado. Azul rey. Vean este color que es un color morado. Por la luz se veía azul. Pero no es un color. Es un color morado. Este color hueso. También muy padre. Aquí les grabo otra. Que se llama Tafeta Tornasol. En 39 pesos el metro. Eso es lo que cuesta. Y a mí se me hacen que las telas. Están a un buen precio. No se me hace un precio caro. Al contrario. Creo que están bastante económicas las telas. Aquí en. En moda telas. Y lo que más me gusta. Es que puedes encontrar. Telas. De la misma. Marca. O del mismo nombre. Pero en diferentes precios. Ya ustedes decidirán. Cual comprar. De acuerdo pues a su bolsillo. Y también nos ofrecen. Variedad de precios. Y aquí les muestro. Otra. Que se llama. Raso Italia. Y aquí les muestro. Y aquí les muestro. Precio es de 49 pesos el metro. Les muestro. Otra. Que es. Raso de novia. Americano. Y de este lado. Ya empiezan las telas. De primavera. De primavera. Aruba. Chifón. Licra. Así es como se llama. Esta. Esta tela. Y aquí ya vamos a encontrar. Diferentes. Estampados. Ya de temporada. De primavera. Vean aquí. Los estampados. Están muy bonitos. Y también esta tela. De figuras. Aquí hay más estampados. Rayón estampado. Se llaman estas telas. De este lado. En 69 pesos. El metro. Vean este color. Tan bonito. Rosa. Aquí tenemos otra. Así es como se ve el estampado. Se las voy extendiendo un poco. Para que ustedes las puedan apreciar. Vean los estampados. Y aquí hay más estampados. Este se llama. Chifón. Hermoso. En 69 pesos. El metro. Estas telas. Son. Bastante frescas. Bastante. Bastante. Frescas. Y ahí les muestro. Todos los estampados. Que hay. Aquí hay para todos los gustos. Y también vamos a encontrar. Estas que son rayadas. Esta se llama. Rayón estampado. Son telas. Con cuadritos. Con rayas. Para las personas. Que no les gusta. No les agrada mucho. Los estampados. También vamos a encontrar. Telas. Estampadas. Pero ya sea con cuadros. Con rayitas. Con puntos. Aquí les muestro más. Más estampados. El color amarillo. Están bastante. Pues de moda. No puede faltar ahorita. En esta temporada de primavera. Lo que es el rosa. Y vean. Así es como se ven los estampados. Y esta tela. Se llama. Satín fino. Estampado. En 89 pesos. El metro. Es un poquito. Pues más caro. Pero. A lo que yo he visto. Haciéndoles este recorrido. Creo que las. La tela más cara. Más o menos. Es. El metro. En 120 pesos. Y de ahí para abajo. En 80. En 70. Vean este rayón. En 49 pesos. Este otro. Que es. Silky. Dubai. Estampado. En 79 pesos. El metro. Vean este. De cuadritos. Este otro. También así. En color rayado. Con blanco. Con negro. Este de leopardo. Vean toda la variedad. Que hay. También en estos. Estampados. Y aquí les muestro. Más estampados. Y esta tela se llama. Seda Francia. En 79 pesos. El metro. Sus estampados. Y aquí les muestro. Vienen así. Más pequeñitos. Las florecitas. Vienen más pequeñas. Vean. Aquí tenemos otra. Tela. Y también. Y también. Por ejemplo. Esta tela. Se llama. Tela. Licra. Diti. Ahí tiene el nombre. Y cuesta. 49 pesos. El metro. Esta tela. Rayadita. Es una tela. Con licra. Con licra. Y viene así. Rayadita. Con colores. Aquí tenemos. Otra tela. Y esta tela. Rayada. Estaba en descuento. En 49 pesos. El metro. Luego me vine. También de este lado. Aquí me encontré. Con licras. También. Licras. Estampadas. Y vean. Aquí hay. Para escoger. Aquí seguramente. Vamos a encontrar. Pues. Nuestro gusto. Aquí hay. Para escoger. De acuerdo. A lo que andas buscando. Tu gusto. Hay bastantes estampados. Todos muy. Muy bonitos. Vean. Aquí esta. Tela. Deportiva. Se llama. Soccer. También. Tienen. Variedad. De colores. Variedad. De colores. Fantástico. En 34 pesos. Y aquí. Más. Licra. En 79 pesos. El metro. Y esto sería todo por el video. Gracias por apoyarme. No olviden darle like al video. Comentar y compartir. Eso me ayuda muchísimo para que más personas puedan ver mis videos. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye. 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 Bye.